El cordobés Santiago González Torre, el mejor tenista mexicano de los últimos años, espera pareja para buscar la medalla de oro en la modalidad de dobles. Santiago fue medallista en El Salvador 2002. El jalapeño Crisanto Grajales Valencia está prácticamente clasificado para repetir en los Juegos Centroamericanos. Crisanto fue parte del relevo que ganó oro en Mayagüez 2010. El primer subcampeón mundial en la historia del deporte veracruzano es Abel Mendoza Mora, quien espera ser parte de la selección nacional de taekwondo, que tiene el objetivo de ganar todas las categorías en este torneo. Originaria del puerto de Veracruz, Dolores Hernández Monzón, es parte de la selección mayor de clavados y en casa tratará de brillar en el trampolín de 3 metros y pudiera ser acompañada de otra veracruzana, Samantha Jiménez. El cordobés Alejandro Escudero, integrante de la selección mexicana de natación en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, es considerado uno de los nadadores más veloces del país. Vivirá sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. La jiqueña Abigail Gómez Hernández es la mejor lanzadora de jabalina de este país y poseedora del récord nacional. Abigail inicia el ciclo olímpico rumbo a los Juegos de Río de Janeiro 2016. En la modalidad de aptatlón, no hay mejor atleta mexicana que fue parte de la comitiva mexicana en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. El estadio jalapeño la verán acción en las siete pruebas del atletismo. Originario de Coatzacoalcos, José Leiber Ojeda Blas, medallista panamericano en los 50 kilómetros de caminata, es una de las esperanzas de medalla del equipo mexicano de marcha. Veracruz 2014 representará para Ana Gabriela López Ferrer la primera gran competencia internacional. La pesista de banderilla, es una de las mejores en esta disciplina. Fue el jugador más valioso de los centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010. Se trata de Humberto Sosa Ahumada, quien formaría parte del equipo mexicano de béisbol, que sería integrado por peloteros de la Liga Invernal Veracruzana. Gracias por ver el video.